Nuestro segundo candidato dice que le pasó como a Torrente, que la primera vez que vio a Alfari, lo que vio fue una luz blanca y resplandeciente. Dale la puerta a la silla, por favor. Y ahora sí, que pase nuestro segundo candidato. Mañana te vas a unir a otro que no soy yo, mañana vas a vestir de negro mi corazón. Mañana cuando diga el sí, con tu boca lo dirá, y en lo más sonco de ti, no sé lo que sentirá. Mañana estrenarás el vestido que tanto deseaba lucir conmigo. Mañana aparecerá bajo el cielo, una paloma blanca que pierde el vuelo. Mañana, ay amor, te vas a casar con otro, con otro que no soy yo. Te vas a casar con otro, con otro que no soy yo. Más monstruo. Más monstruo. Más monstruo. Más monstruo. Más monstruo. ¡Qué barbaridad! Buenas noches. ¡Muy bien Raúl! ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde eres tú? Vengo de Málaga ¿De Málaga? Málaga ¿Y a qué te dedicas? Pues yo estoy tordeado con la manguera en la mano Sí, la del riego A dinero Soy gasolinero Trabajo una gasolinera ¡A gasolinero! Oye, ¿y sigues vendiendo casete del Faria o no? No, ya no Cuando yo empezaba ya dejaron de vender las cintas de casete en la gasolinera Pero yo desde pequeñito he comprado muchas cintas del Faria en la gasolinera Bueno, y... Muy bien Era, bueno, es que... Fíjate tú Ellos también, las caches en la gasolinera Las de tu padre Y yo creo que las de Arevalo y las de... Eran las que se vendían ¿Verdad? Eran las que más se vendían ¿Tú viste la luz cuando...? Yo sí, yo conocí al Faria en el teatro de Tivoli En las Máveras, un año En el 96 y por ahí Tuve la suerte de poder verlo en persona Y cuando entré al camerino Y lo pude ver delante mía Fue como la película de... Como has dicho, de Torrente Cuando se ilumina y parecía que veía a Dios Pues para mí fue lo mismo ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien Se lo ha dicho... Se lo ha cantado, se lo ha dicho muy bonito también Y además has cogido una canción también Que es que... Muy bonita A ver, yo antes se lo comentaba a Bertín Cantar por el Faria no es nada de fácil Claro, nada Porque es que en un milímetro de segundo Te metía tres giros seguido Una velocidad en la voz Y a una velocidad que... Lo difícil de imitarle Que yo siempre digo Es muy difícil Una voz muy difícil de imitar Porque no había truco No era una voz que tuviera falsete O que era una voz de verdad Era su garganta verdadera Él cantaba de pecho y de garganta Entonces... Siempre imitar al Faria Lo digo de verdad de corazón Que es difícilísimo Porque tenía un cante muy auténtico Y muy de verdad Muy de verdad de cantar Muy de verdad Sin truco ninguno Pero mi Raúl Lo ha hecho fenómeno Es verdad que tenía ese estilo Que es aquí el Faria ¿Verdad? Además recuerda mucho Ahora os voy a pedir Que os quede mirando al frente Vamos Anda Próximo candidato Vamos a recibir la voz